...del cumpleaños de todos los que habitamos esta ciudad. Como decía anoche, hace muy poco tiempo, hemos festejado el cumpleaños del más grande, el 24 de diciembre, y no creo que sea casualidad que cuatro días después estemos festejando el cumpleaños de nuestra querida ciudad, que como dijo el presidente del Consejo Liberante, tiene el enorme honor, el gran orgullo y la enorme responsabilidad de llevar nada menos ni nada más que el nombre del Padre de la Patria, don José de San Martín. Así tan largo como es nuestro nombre, tiene que ser también nuestro orgullo y como dije, nuestra responsabilidad por conducir, en este caso, los destinos de nuestra ciudad, pero por sobre todas las cosas de habitarla, de trabajar, de vivir en ella. Creo que es el momento justamente de rendir homenaje a quienes hace 121 años empezaron con aquel sueño de ver una ciudad próspera, de ver una ciudad que se desarrolle, que permita y que genere oportunidades de igualdad para todos sus habitantes. Queda mucho por hacer todavía, seguramente, pero acá estamos para dejar el compromiso de seguir trabajando por aquellos ideales, por los que ha nacido nuestra ciudad. 121 años, para algunos puede ser poco, para otros muchos, comparado con otras ciudades que tienen muchos más años, pero creo que 121 años también es una gran historia vivida, cosas buenas y cosas malas, pero cosas que por sobre todas las cosas nos tienen que unir como comunidad, y eso es lo que debemos festejar en estos momentos muy difíciles, muy duros que hemos atravesado en el año 2020, que todo el mundo quiere olvidar, quiere que pase, pero yo creo que es un año al contrario, para recordar y para poner en valor aquellas cosas, porque en verdad el virus vino a darnos vuelta al mundo, a ponernos de cabeza y a transformarnos para que podamos nosotros conocer realmente cuáles son o cuáles eran, porque parece que lo habíamos olvidado, los reales valores y los reales afectos que estaban mucho más cerca de lo que nosotros creíamos y hayamos confundido un poco los roles de esos valores justamente. Hoy estamos en una etapa, hemos venido disfrutando, por así decir, una etapa de mejoría, pero siempre se advirtió y se dijo que el virus está, que el virus nos acompaña. Y en esta situación, no digo que no se puede hablar de rebrote, pero sí hay nuevos casos, y entonces es cuando de nuevo hay que llamar a la conciencia, cuando de nuevo hay que llamar a la responsabilidad individual, a la responsabilidad colectiva y social, para poder juntos de nuevo emprender una lucha contra este virus. La vacuna está llegando, va a ir llegando paulatinamente y va a ir también siendo aplicada de acuerdo a la prioridad y falta un rato todavía para que todos podamos estar vacunados y ver cuál es la reacción que esperamos sea positiva para todo esto. Pero hasta tanto la mejor vacuna es seguirnos cuidando, seguir manteniendo la distancia, seguir festejando la vida, por supuesto que sí, seguir recordando a quienes nos dejaron, pero también que ese dolor sirva, porque sufrimos mucho este año. Este año fue un año de sufrimiento, fue un año de pérdidas, y como dije, fue un año también de transformación de valores. Pero parece que somos de memoria corta nosotros, y parece que esto hubiera pasado hace muchísimo tiempo, y no hace, pasó un par de meses. Entonces creo que hay que, es un momento que nos tiene que invitar a la reflexión, diciembre siempre nos convoca justamente a la unidad, a la reflexión, y más que nunca este diciembre del 2020, que como digo, nos ha golpeado tanto, nos tiene que convocar para reflexionar, para seguir trabajando juntos, para demostrar que en equipo, que como comunidad, podemos dar vuelta a la historia nuevamente, y a seguirse cuidando por sobre todas las cosas. Desearles un feliz cumpleaños a todos y a cada uno de los habitantes de Libertador, porque hoy es el cumpleaños de todos, de todos los que habitamos esta ciudad, los que nacimos acá, y como bien dijo Cacho, también los que eligieron vivir esta ciudad para dejar su huella, para dejar su trabajo, para dejar su compromiso, para dejar su simiente, para seguir creciendo. En 121 años, Libertador ha pasado de las nueve manzanas a lo que es hoy. Una ciudad pujante, con mucho desarrollo, con muchas cosas, como dije, todavía por hacer como comunidad, pero seguramente con muchos logros, con muchas realizaciones, y también con mucha proyección de futuro. De nuevo, desearles lo mejor, qué lindo marco veía, ¿no? O se ve desde acá. El niño Dios naciendo, su madre y su padre cuidándolos, y al fin, el general San Martín, velando por todos los que habitamos este bendito suelo, que lleva gloriosamente y honrosamente su gran nombre. Sobre todas las cosas eso, honremos su legado, honremos el legado de quienes nos precedieron, y cuidemos a los que vendrán, porque esta ciudad es para quienes la habitaron, para quienes la habitan, y para los que vendrán.